... Willy Rodríguez de Gaña, ¿cómo estás? Bueno, comenzando este año 2021. Hola Isabel, hola Antonio. Bueno, gracias por acompañarnos, como siempre. Y sí, arrancamos el año incorporando un remate al calendario en el mes de febrero. Por supuesto, un nuevo desafío, como todo lo nuevo, pero con muy buenos resultados. Hemos llegado a juntar una cantidad considerable de cabezas, 2.500 cabezas, de las zonas de norte de Entre Ríos y sur de Corrientes. Todo muy buena calidad de hacienda. Y bueno, en un momento creo que la demanda está firme. Como sucede en plena zafra, los compradores se ponen exigentes con la calidad. Aprovechan a comprar bueno en esta época. Y creo que nosotros reuníamos esas condiciones. Así que conforme con los valores, hicimos valores de mercado buenos. Y bueno, a muy buenas manos todos los lotes también, cosa que es importante. Bueno, incluyeron uno nuevo que sería el primero en febrero. Comenzábamos siempre en marzo, abril, ¿no? Comenzábamos siempre el primer viernes de abril. Y este año, bueno, justo cae Semana Santa, el primer viernes. Así que lo adelantamos al 26 de marzo. La gente de aquella zona, a ver si nos dejan hacer remate desde allá. Porque de ahí, desde Federación. Y si no, bueno, lo seguiremos postergando para más adelante. La próxima fecha que tenemos de remate es el próximo 26 de marzo. Y esperando con optimismo de poder volver a la normalidad. Y seguir trabajando de la forma que nos gusta a nosotros. Que es con gente presencial en los remates. Con un buen almuerzo. Y con público presente. ¿Cómo viste el comienzo de esta Zafra? Ya que ustedes van permanentemente a los campos, ¿no? Mirá, durante prácticamente todo enero y principio de febrero hubo muy poca oferta. No sé si tema de especulación o que los campos estaban muy buenos. Y los productores estaban esperando que gane más kilos la hacienda. Ahora se aflojó un poco la oferta. Está habiendo una cantidad bastante fluida de oferta de terneros. Pero como dije hace un rato, los compradores están exigentes con la calidad. Y lo que es bueno lo pagan. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de aprovechar a ofrecer bueno. Y que los compradores puedan satisfacer su demanda con buen hacienda. Bueno, y la expectativa de los vendedores también por otra parte, ¿no? Sí, la realidad es que tuvimos muchos remates antes. Hubo remates altísimos. Remates de valores de mercado. Y bueno, uno tiene que hacer un promedio de todo y concientizar a los productores de la realidad que vivimos. Y creo que nosotros estuvimos al medio ahí entre esos valores. Así que muy conforme. Entonces repetimos el próximo remate, el segundo del año. El próximo remate el 26 de marzo, si Dios quiere. Y después vamos a ir informando las próximas fechas, que prácticamente tenemos un remate por mes en este año. Ah, bueno. Crecimos juntos entonces. Sí, sí. Se fue entusiasmando el jefe y agregando fechas en el calendario. Total, él está en casa, ¿no? Sí. Nos pasa el desafío a nosotros. Que, bueno, muchas veces nos muestra el camino de que se puede, si se quiere, se puede. Pero nunca sin dejar de lado la prudencia y siguiendo los pasos de ir sobre firme, ¿no? Yo soy Rodríguez Egaña. Horacito, ¿cómo estás? Bien, Isabel. Una vez más. Arrancamos el 2021. Y, bueno, yo creo que los precios, no sé los promedios todavía, pero son satisfactorios. No son una locura, como hicieron un par de remates atrás que nos enteramos. Pero el promedio está muy bien igual. Sobre todo llevar satisfacción a los remitentes, ¿no? Sí, claro. Y como dice un amigo, la mejor venta es la que fue cobrada. Así que yo creo que los compradores también son todos muy buenas manos, seguras. Así que estamos bien. ¿Y creció a último momento la remitencia, 2.500 cabezas? Claro. Primero apuntábamos a 1.500, después llegamos a 2.000. Y cuando quisimos acordar, como pasa en la última semana, estábamos en 2.500. Pero bien, conforme, sobre todo, mucho pedido por la vaca con cría usada, que eso es bueno. De lote de terneras teníamos uno solo lote de terneras que nos entró el miércoles. Hasta el miércoles era cero. O sea que eso quiere decir que hay retención de hembra, de vientres. Entonces, yo creo que eso es positivo para la ganadería. Bueno, ¿y cómo te sentís para seguir este año, que va a ser un poco más pesadito, ¿no? Respecto a los remates. No, seguro. ¿Y en calendario también? Pero, no, bien, estamos bien, medio que tenemos remate cada un mes y medio, de ahora en más, un mes, un mes y medio. Pero, como te dije antes, ya estamos acostumbrados y bien adaptados todos al sistema este. Bueno, saludos a don Horacio, que estuve en contacto con él y me dice que muy pronto vuelve, por más que esté el COVID. Así que, seguramente con mucha ansiedad, ¿no? Seguro. Esto ya nos tiene al límite a todos. Así que, yo creo que en cualquier momento lo tenemos por acá. Y, bueno, agradecido a todos ustedes también, que son infaltables en los remates de HRE. Bueno. Y, bueno, vamos a esperar el anuncio del próximo remate, si es en federación o si seguimos acá. Seguro. Estamos con muchas ganas de hacerlo ahí, pero no queremos tampoco incumplir con los protocolos de la ciudad y de todo. Así que, si Dios quiere, lo vamos a hacer ahí. Vamos a hacer todo lo imposible para hacerlo ahí, pero no estamos seguros todavía. Gracias, como siempre, Horacito. Gracias por acompañar al equipo, por a veces encabezar el equipo y, bueno, y otras simplemente por ser del equipo nomás. Así es. Gracias a ustedes y nos estamos viendo, si Dios quiere, en marzo, fin de marzo. Gracias, como siempre, hablando en corrientes, ¿cómo está? De la producción de corrientes del país y del norte argentino. Hasta la próxima semana y muchas gracias.